¿Qué onda chicos? Espero que estén teniendo un gran día, y hoy estamos aquí para configurar una 2021 Mercedes AMG GT63. Ahora, yo intenté configurar el Mercedes AMG GT63 y la Ford F-150, o como es en México, Lobo, pero no pude, no. En México está muy diferente el website, está, pues sí, súper diferente, entonces, está mejor aquí, yo les traduzco en el sitio de Estados Unidos. Ahora, por favor, no olviden darle like, suscribirse, comentar, y compartir el canal con sus conocidos, por favor, ayúdenme. Bueno, vamos a empezar, yo quiero mi G63 en rojo, eso es definitivo, yo eso ya lo sé antes de si quieres empezar y ver los otros colores. Y definitivamente no quiero ni esos rines, ni el cromo en esa barra de delante, entonces, rines, los mejores rines que hay para cualquier AMG, Los rines de 22 pulgadas de AMG, en negro, entonces, ahora vamos a ponerle el AMG Night Package, el paquete de noche de AMG, para quitarle el cromo de ahí, y de la llanta de refacción, y miren cómo cambia. Oh, sí, continuamos, oh, no hay nada más del exterior que le quiera poner. Ok, ahora para los asientos, o foster, o sea, la piel, yo quiero este, bueno, yo quiero el que está quilted, el que tiene diamantes, Así, así, costuras como de diamante, ¿ese color o este color? Comenten, por favor, chicos, ¿qué opinan? ¿Está mejor ese o ese? Entonces, por favor, comenten, voy a decidirme por este color, simplemente porque se ve mejor, en mi opinión, Y, vamos a ponerle, eh, el volante de AMG AMG Performance Steering Wheel, en Dynamica Carbon Fiber, O sea, el volante AMG Performance, con fibra de carbono, aquí hay una foto de cerca, Y vamos a agregarle el paquete AMG Carbon, para que tenga más fibra de carbono, Y, entonces, eso de en medio, antes era madera, y ahora es fibra de carbono, Y también varios pedacitos de, del interior, entonces, Mmm, se ve mejor, más deportiva, asiento, perdón, no asiento, Este, definitivamente queremos el volante calentado, Ah, estas manijitas, con piel, 550 dólares, Definitivamente, 179 mil dólares americanos, Y faltan las opciones, Bueno, de acá, Ahora, yo solo voy a conseguir, La velocidad, Total aumentada, de 137 millas por hora, A 149, Y, Fibra de carbono, en el motor, Por, por 1500 dólares, 182 mil dólares, En total, Miren lo que les consigue, chicos, Miren nada más, El audio Burmester High End, El mejor exterior, De todos los tiempos, Definitivamente, Entonces, Si, eso es todo, chicos, Este, muchas gracias, Por ver el video, Aquí pueden ver, Más o menos, Todo, Y, Si, chicos, Gracias por ver esto, Hasta luego, Bye, Miren lo que, En, Y, 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 Gracias.